Buenos días, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy vamos a hablar de gestión del cambio. Y para hablar de gestión del cambio, os voy a recomendar un libro de un gran amigo, Carlos Hernández Fernández, gran consultor, conferenciante y compañero de un montón de aventuras formativas. Carlos Hernández ha escrito este libro que se llama Optimismo para torpes. Es un libro que te recomiendo porque aquí Carlos lo ha dado todo. Toda su experiencia, toda su trayectoria, sus mejores modelos, sus mejores esquemas, están planteados en este libro. La verdad es que no tiene ningún desperdicio. Bueno, pues para hablar de gestión del cambio, Carlos en este libro nos plantea una metáfora muy interesante que se llama Dinosaurios, Camaleones y Gusanos. Y con esta metáfora vamos a hacer una dinámica para ver cómo hemos afrontado algunos cambios, cómo estamos afrontando otros cambios actuales y cómo podríamos afrontar los cambios que están por venir. Pues mira, vamos a abrir por aquí a ver qué nos cuenta Carlos en Dinosaurios, Camaleones y Gusanos, en la página 96 del libro. Dice, la actitud del dinosaurio, la actitud del dinosaurio, fíjate que los dinosaurios hace 65 millones de años poblaban toda la superficie de nuestro planeta y sin embargo hoy dónde están, en los museos. Tenemos sus restos, tenemos sus vestigios. ¿Por qué? Porque los dinosaurios desaparecieron prácticamente en su totalidad. No se supieron adaptar a los cambios climáticos, a los cambios del planeta entorno. Entonces, en la actualidad, nos dice Carlos, hay muchas personas que toman la actitud del dinosaurio. No se adaptan. Viven en su valle del dinosaurio, en su zona de confort del dinosaurio, totalmente ajenos a los cambios. Hay un montón de empresas que tampoco se han adaptado, profesionales que no se han reciclado. Y, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se acaban extinguiendo como los dinosaurios. Entonces, esta es la actitud del dinosaurio. Después viene la actitud del camaleón. El camaleón puede llevar 60 millones de años sobre la superficie de la Tierra y todavía existe. ¿Sabes por qué? Porque se adapta. Porque se adapta, porque cambia de color. Por eso hablamos de las personas camaleónicas. Las personas camaleónicas son aquellas que se adaptan bien a los cambios. Dicen, ahora toca hacer esto, pues haremos esto. Ahora toca hacer lo otro, pues haremos lo otro. O sea, son personas que son capaces de sobrevivir, que son capaces de existir, porque son flexibles y porque se adaptan bien a los cambios. Entonces, hay personas y hay empresas, hay organizaciones que son camaleónicas, que se adaptan bien a los cambios. Y luego, finalmente, tenemos la actitud del gusano. Nos dice Carlos, ¿quién no ha tenido gusanos de seda en su casa? ¿Quién no ha visto el maravilloso proceso de metamorfosis de un gusano a una oruga? El gusano, él mismo, es el motor del cambio. Él mismo es el cambio. Si en un momento dado toca sufrir un proceso de transformación, lo hace. Y es un proceso muy doloroso para el gusano. Y es un proceso difícil. El cambio nunca ha sido fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero es capaz de transformarse en una mariposa. Por tanto, tenemos tres actitudes clave. La actitud del dinosaurio, no cambio, soy ajeno al cambio, no quiero saber nada del cambio. Se acaba extinguiendo. La actitud del camaleón, hombre, pues me adapto. Me adapto a los cambios, ahora toca esto, ahora hay que reciclarse, me reciclo, etcétera, etcétera. Y la actitud del gusano, no, no, es que yo soy el cambio. Es que yo quiero transformar mi vida. Es que yo quiero transformar los procesos. Es que yo quiero ser un motor del cambio. En las organizaciones tenemos tres tipos de trabajadores y trabajadoras. Los que son dinosaurios, los que son camaleones y los que son motores del cambio. Que son los que realmente innovan, los que realmente cambian las cosas. Los que hacen que la empresa salga adelante, incluso sea imitada por otras empresas. Y esto lo podemos llevar al terreno de los grupos humanos, de las relaciones humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como te digo, gran libro de Carlos Hernández. Aquí te plantea incluso algunos ejercicios muy interesantes. Optimismo para torpes con prólogo de don Javier Urra, que fue el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid en España. Y con unos interesantes dibujos del gran ilustrador, dibujante, Forges. Bueno, pues aquí tenemos el libro. ¿Cuál sería la dinámica que vamos a plantear? Pues mira, yo te diría, explícales a tu grupo, a tus participantes, lo que son las tres actitudes. Y a continuación vas a dibujar algo así. Lo puedes hacer en hojas individuales, pero yo te recomiendo que lo hagas, pues a lo mejor incluso en el suelo con cinta de pintor. O bien en la pizarra, si tienes una pizarra velera tipo blanca, o bien te preparas antes en un papel continuo grande en casa y luego lo llevas. ¿Lo quieres poner sobre el suelo? Yo sobre el suelo, la verdad que cuando hay espacio trabajo muy bien. Parece que las personas en los cursos de formación estamos ya con esa inercia de mirar a la pizarra, ya entramos en modo a ver qué me cuentan, a ver qué me echan, con lo cual me pongo pasivo. Pero cuando el formador se pone en el suelo, incluso te bajas, pisas la realidad, te arrodillas, te sientas en el suelo a explicar algo, estás mucho más pegado a la tierra. Yo me he dado cuenta que los alumnos, que los participantes te perciben de otra manera, te perciben mucho más cercano. Y esto es muy importante, recuérdalo. Bueno, pues ponemos digamos como estas tres zonas, ¿no? La zona del dinosaurio, una zona un poco más grande que sería la de los camaleones, y luego una zona que no está cerrada porque es totalmente expansiva, que es la zona de los gusanos, de los motores del cambio. Se trata de que a partir de aquí tú plantees a tus participantes una serie de temas o de ámbitos sociales y ellos vayan escribiendo en unos post-it, ¿vale? Necesitas post-it, necesitas rotuladores, rotuladores gordos para que se vea bien, ¿vale? Pues que ellos vayan escribiendo cómo han afrontado algunos cambios en esas situaciones que tú vas planteando y luego lo vamos compartiendo. De tal manera que vamos llenando todo esto de post-it y veremos al final si en este grupo somos más bien dinosaurios, somos más bien camaleones o somos más bien gusanos. ¿Qué temas puedes plantear? Pues mira, aquí arriba te he puesto más o menos una lista. Pues podemos hablar de la familia. Vamos a hablar de los antepasados. Mis abuelos, mis padres han sido dinosaurios, han sido camaleones, han sido gusanos, han sido motores del cambio. La situación que yo estoy viviendo ahora, la prosperidad o no prosperidad de mi familia, tiene que ver con la actitud que han tenido mis antepasados, tiene que ver con las circunstancias actuales, y entonces tengo que empezar yo a ser gusano porque hasta ahora hemos sido una familia más bien de dinosaurios o de camaleones, ¿de acuerdo? El tema del trabajo. Estoy en un entorno laboral de dinosaurios, de camaleones o de gusanos. Yo, dentro de ese entorno, ¿qué soy? El tema de los jefes. Jefes y jefas que hemos tenido, sin decir nombres. Nuestros jefes y jefas han sido dinosaurios, han sido camaleones o han sido gusanos, han sido motores del cambio y nos han hecho cambiar a todos y nos han animado a cambiar a todos. Podemos hablar de la pareja. En la relación de pareja se puede ser dinosaurio, se puede ser camaleón o se puede ser gusano. ¿Qué perspectivas de éxito tiene una pareja en la que uno de los dos es dinosaurio? ¿Qué es una pareja de camaleones o qué es una pareja de camaleón y dinosaurio? Si uno de los miembros de la pareja es dinosaurio y el otro es gusano, motor del cambio, ¿qué pasa en esa pareja? ¿Qué ocurre? Bueno, como ves, hay un montón de temas que podemos tratar. En definitiva, al final, se trata de que tomemos conciencia de en qué medida estamos insertos o estamos afectados por una de estas tres actitudes. Y, por supuesto, lo interesante en la vida, lo emocionante en la vida y donde va a estar la auténtica felicidad es en esa actitud del gusano. Ser capaces, ser motores del cambio nosotros, el cambio en nuestras empresas, el cambio en nuestros países. Fundamental en épocas de crisis, en épocas convulsas, económicamente, socialmente, etc. Bueno, pues cocineros y cocineras, a ser todos gusanitos de esos, de los que van por debajo de la tierra, que son invisibles y que no se ven, pero que son los que están provocando los grandes cambios, las grandes transformaciones sociales. Y los que nos acabarán poniendo a todos alitas de mariposa, para que revoloteemos y para que seamos felices. Hasta la próxima.